saludos que tal espero que estén bien en el día de hoy hablaremos de un tema que suele pasar en el ámbito internacional como nacional y es el tema del que se va cambia su forma de ser o cambia para este tema ya que yo sé que usted lo ha escuchado o lo ha vivido y es que la persona cuando viajan cambian su forma de pensar pero porque cambia la persona que viaja su forma de pensar o su forma de ser yo pienso que también como se dice que la persona que se va cambia yo creo que también el que se queda cambia con el tiempo no sólo el que se va no sé si le ha pasado pero muchas veces intentamos seguir siendo quiere ser la misma persona que le escribimos los amigos que le escribimos los familiares que nos preocupamos por saber cómo están las personas que se quedaron allá y luego no recibe el mismo trato de allá para acá o sea no sé si le ha pasado eh entonces luego dicen que el que se va cambia pero cuando tú escribes y tú no no recibe un mensaje o no recibe un buenos días o no recibe no sé cómo está entonces no puede decir no pueden decir esto ha cambiado cuando tú trata de establecer o de estar en contacto con personas bueno no tiene que ser un familiar no tiene que ser hermano hermano siempre serán hermano pero los amigos los amigos que quedan siempre deben de estar cerca siempre deben de estar en contacto por algo son amigos no dicen que luego las amigas eligen pero los amigos no wait for the way way no Gracias.